Bueno, buenos días. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Nefrología, en particular al Comité de Hipertensión, por permitirme hablar con ustedes en el día de hoy sobre este tópico que corresponde a la hipertensión renovascular. Como ya se mencionó en una conferencia anterior, la hipertensión renovascular es una de las causas importantes de hipertensión arterial secundaria. Aquí tenemos que puede ocupar cerca del 20% de todas las hipertensiones arteriales secundarias. La hipertensión renovascular se produce como consecuencia de alteraciones en la vasculatura renal. Estas alteraciones en la vasculatura renal tienen un espectro clínico bastante amplio que pueden ir desde las lesiones asintomáticas encontradas de manera incidental hasta la hipertensión renovascular con el compromiso de órganos blancos como cerebro y corazón y el deterioro de la función renal. La definición de la hipertensión renovascular es una hipertensión que se origina fundamentalmente por estinosis de una o de ambas arterias renales. Tiene, desde el punto de vista epidemiológico, una distribución bimodal. Cuando aparece en jóvenes, generalmente la causa más frecuente es la fibrodisplasia de las arterias renales y en mayores de 55 años es arterioesclerótica o ateroesclerótica. Perdón. La prevalencia está en el 1% de la población general, en el 10% de los pacientes hipertensos resistentes, en el 15% de los hipertensos severos progresivos, en el 30% de los pacientes con hipertensión arterial acelerada o maligna. La hipertensión renovascular, como les dije anteriormente, causa cerca del 20% de las hipertensiones secundarias. Desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros comprendemos mejor la fisiopatología desde que el doctor Goldblatt realizó sus experimentos en donde él tomaba perritos y de manera experimental les pinzaba las arterias renales. Desarrolló dos modelos, uno con el pinzamiento de una de las arterias renales manteniendo indemne el riñón contralateral y otro modelo pinzando las dos arterias renales. El pinzamiento de la arteria renal trae consigo fundamentalmente una disminución del flujo a la mácula densa y activación del sistema renina angiotensina aldosterona. En el modelo de un clip con riñón contralateral indemne, este pinzamiento hacía que se liberara mayor cantidad de renina y activación del sistema renina angiotensina aldosterona incrementando la presión arterial. El riñón contralateral que estaba indemne aumentaba la natriuresis debido al aumento transitorio de la presión arterial, pero se volvía un riñón sal sensible de manera que cuando caían de nuevo los niveles de renina al restablecerse la circulación en el riñón pinzado, esta natriuresis del riñón no pinzado era insuficiente para mantener la presión arterial dentro de límites normales y se generaban cambios hipertensivos posteriores que todos conocemos. Aquí en esta diapositiva les quiero resumir la estenosis de la arteria renal, activa el sistema renina angiotensina aldosterona, aumento de la producción de renina y obviamente pues aumento en la producción de angiotensina 2 que conlleva vasoconstricción, retención renal de sodio, aumento de la secreción de aldosterona y posteriormente efectos vasculares que tienen que ver con la hipertrofia y remodelación de los vasos sanguíneos del riñón, liberación de endotelina, prostaglandinas, estrés oxidativo, activación del sistema nervioso simpático, cambios cardiovasculares que conducen a hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento de los miocitos y remodelación del ventrículo izquierdo. En esta otra diapositiva vemos que cuando la estenosis arterial de la arteria renal es crítica se reduce el flujo sanguíneo renal, induciendo nefropatía isquémica que a la postre lleva a rarefacción vascular, estrés oxidativo, este estrés oxidativo activa respuesta inflamatoria y que finalmente esta respuesta inflamatoria se traduce en fibrosis túbulo intersticial y esclerosis glomerular con pérdida irreversible de la función renal, lo que perpetúa el daño hipertensivo y hace difícil el control de esta presión arterial. Podemos resumir entonces que desde el punto de vista fisiopatológico inicialmente hay unos cambios dependientes de renina y enjotensina 2, cambios asociados a la sensibilidad a la sal en el riñón contralateral que aunque se generan atriuresis por incremento de la presión arterial, esta es insuficiente para volver la presión arterial a la normalidad, activación de endotelina del sistema nervioso simpático, cambios inflamatorios desencadenados por hipoxia, cambios derivados de hiperfiltración en el riñón no estenótico y posteriormente pérdida de la masa renal funcionante y todos los fenómenos que ya conocemos asociados a la nefropatía isquémica. Esta diapositiva un poco pixelada nos muestra los cambios de esclerosis glomerular, el infiltrado inflamatorio intersticial y algunos cambios incipientes de fibrosis túbulo intersticial. Desde el punto de vista de las causas, la causa más frecuente de hipertensión renovascular es la arteriosclerótica con el 84% de ellas en la mayoría de las series, enfermedad de displasia fibromuscular ocurre en el 3 a 5% de los pacientes con hipertensión renovascular y otras causas como trauma renal, disección arterial, fibrosis perirrenal, disección aórtica, vasculitis o compresivas o posradiación están en el 13 a 11%. Bueno, ¿cuándo sospechamos nosotros que un paciente puede tener hipertensión renovascular? Generalmente estos son pacientes que debutan con una hipertensión arterial de inicio repentino o son aquellos pacientes que tienen empeoramiento de la presión arterial en mayores de 55 años, tienen hipertensión resistente, acelerada o maligna. Son pacientes que deterioran su función renal tras la administración de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador de los receptores de angiotensina 2. Pacientes que generalmente tienen enfermedad aterosclerótica de aorta coronaria o periférica. Aquellos pacientes hipertensos en los cuales encontramos en el examen físico soplos abdominales en los flancos o pacientes que tienen edema pulmonar recurrente o descompensación de falla cardíaca que no se correlaciona con la función ventricular o son pacientes hipertensos que tienen un riñón atrófico o con una asimetría de más de 1.5 centímetros en el diámetro longitudinal en sus riñones o aquellos pacientes que tienen un deterioro de la función renal en paciente hipertenso de una causa no explicable por otras circunstancias. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente al que le sospechamos hipertensión renovascular, ojo pues, nosotros queremos determinar si realmente nuestra hipótesis es cierta, entonces debemos recurrir a pruebas diagnósticas. ¿Cuál sería la prueba ideal para hacer el diagnóstico hipertensión renovascular? La prueba ideal debe ser mínimamente invasiva, debe ser una prueba que sea capaz de identificar las arterias principales y hasta de tercer orden en el riñón, ser capaz de localizar y caracterizar la anomalía, determinar la repercusión hemodinámica y la probabilidad de respuesta a revascularización y ser capaz de determinar reestenosis posterior a un tratamiento. A mano tenemos nosotros la ecografía de opeler duples de arterias renales que hecha en buenas manos, es un método diagnóstico importante, la gamografía renal con test de inhibidor de la convertasa, la angiografía con TAC helicoidal, la angiorresonancia y la arteriografía. Con sus sensibilidades y especificidades aquí expresadas, el ecodopeler duplex hecho en muy buenas manos y por buenos observadores puede tener una sensibilidad de hasta el 94% y una especificidad del 99%. La gamografía renal con sensibilidad de especificidad un poco más baja, el TAC helicoidal puede llegar a tener una sensibilidad hasta el 100% y una especificidad igual, casi que lo convertiría en una prueba de oro para diagnóstico, la angiorresonancia lo mismo y con respecto a la arteriografía yo tendría que decir que tiene como ventaja adicional que nos puede servir para hacer maniobras terapéuticas de tipo interventivo. Desde el punto de vista de diagnóstico nosotros pues hemos planteado este algoritmo, este algoritmo lo hemos tomado del capítulo de hipertensión renovascular y nefropatía isquémica que tuve la oportunidad de escribir gracias al honor que me concedió el doctor César Restrepo y lo actualizamos con una de sus residentes de medicina interna. Nosotros los pacientes a los que le sospechamos hipertensión renovascular le hacemos una ecografía dopler duplex de arterias renales. Si la calidad de la ecografía dopler duplex es inadecuada porque es un procedimiento que también depende de las características del paciente, lo llevamos a angiorresonancia en los pacientes de sospecha. Si no tiene estenosis de arteria renal continuamos el tratamiento y la investigación y si tiene una estenosis de más del 50-70% lo llevamos a un procedimiento interventivo con angiografía convencional y si es del caso y clasifica para ello pedimos a los hemodinamistas que nos hagan angioplastia renal percutánea transluminar. Si la ecografía dopler duplex es adecuada nosotros medimos la velocidad del pico sistólico, medimos la relación aorta renal y el índice de resistencia. Si existe una estenosis mayor del 60% en la ecografía determinada en la ecografía, nosotros de una vez lo llevamos al procedimiento interventivo. Y si el paciente tiene una ecografía dopler duplex de calidad adecuada y no muestra estenosis de arteria renal continuamos la investigación. Esta diapositiva nos muestra una ecografía con dopler espectral y dopler color de un paciente con estenosis de arteria renal en donde el índice de resistencia que relaciona el pico diastólico con el pico sistólico es de 88%, perdón, mayor de 0.8, disculpen. Entonces esta gráfica pues la tomamos del mismo libro y del capítulo que tuvimos la oportunidad de escribir. Esta bonita diapositiva es una angiografía por sustracción digital de un paciente nuestro que debutó al servicio de urgencias con una emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro, un ACV hemorrágico y deterioro de la función renal. Lamentablemente este paciente era un paciente joven que llevaba cinco años en la periferia y no se había sospechado el diagnóstico de una hipertensión arterial secundaria. Se le encontró en la ecografía convencional una probable masa renal y se llevó a esta angiografía con sustracción digital y encontramos un hemangioma renal. El paciente mejoró su presión arterial, lamentablemente no pudo recuperar su función renal y quedó con secuelas de ACV después de la nefrectomía que se le hizo. Bueno, el mundo está cambiando como ustedes lo saben y por eso estamos acá reunidos hoy no de forma presencial. Cuando ya hemos hecho el diagnóstico entonces nosotros uno de los retos importantes que tenemos es saber si este paciente va a ir a terapia médica o va a ser manejado con terapia interventiva. Desde ese punto de vista nosotros debemos seleccionar muy bien los pacientes puesto que los estudios hasta ahora y los metanálisis han sido controvertidos en cuanto a cuál de las terapias es mejor. Entonces nosotros sabemos que algunos pacientes se favorecen de terapia médica sin revascularización. ¿Cuáles son estos pacientes? Aquellos pacientes que tienen presión arterial controlada y función renal estable. Enfermedad arterial estable sin evidencia de progresión. Edad avanzada con pobre expectativa de vida. Estos pacientes generalmente no los intervenimos pero por esto último. Alto riesgo de enfermedad ateroembólica. Preferimos no intervenirlos. O enfermedad renal subyacente que explique el deterioro de la función renal. Cuando nosotros hemos decidido someter un paciente a terapia médica entonces le hacemos un seguimiento muy estrecho de su función renal y evaluamos con ecografía la progresión de la enfermedad renovascular. Si el paciente no mejora médicamente y tiene criterios nosotros lo llevamos a una terapia interventiva en este caso revascularización endovascular de la arteria renal comprometida. Factores que favorecen la terapia médica con revascularización son el deterioro progresivo de la función renal, la falla en la terapia médica o la hipertensión arterial resistente, el deterioro renal cuando nosotros damos bloqueo del sistema renal angiotensinal dosterona y aquí digamos que para los médicos de atención primaria nosotros cuando ponemos medicamentos que bloquean el sistema renal angiotensinal dosterona en pacientes con sospecha de hipertensión arterial de origen renovascular debemos evaluar la función renal de manera periódica. Cuando hay falla cardíaca o dema pulmonar recurrente que no se relaciona con la función cardíaca también favorece se favorecen de revascularización y cuando el gradiente de presión translesional es decir la relación que existe entre el pico sistólico de la de la lesión sobre el pico de la de la arteria aorta es menor de 0.9 o cuando el gradiente sistólico y perémico es mayor de 21 milímetros de mercurio. Esta gráfica de la doctora Joana Marcela Vázquez del servicio de radiología intervencionista del hospital de La Rioja de San Pedro de La Rioja nos muestra un paciente con astenosis crítica de la arteria renal derecha el cual es sometido a la colocación de un estén medicado endovascular con recuperación importante del flujo. Con respecto a la revascularización pues hay controversias dos estudios muy importantes se hicieron en las últimas dos décadas con el fin de aclararnos la pregunta de si era mejor la terapia de revascularización endovascular frente a la terapia médica entonces uno de ellos es el estudio CORAL que quiero comentar aquí rápidamente este es un estudio que se presentó en el 2013 947 pacientes que fueron aviatorizados en dos grupos uno a recibir terapia médica y otro a recibir terapia intermentiva más terapia médica. Al final del estudio después de 43 meses de seguimiento el punto final primario que eran los desenlaces cardiovasculares severos no fue significativamente diferente en ninguno de los grupos sin embargo se evidenció una modesta pero significativa reducción de la presión arterial en los pacientes que tenían que habían sido sometidos a angioplastia trasluminal percutánea. Otro estudio también que fue el estudio ASTRAL que apareció en England Journal of Medicine hacia el 2009 este fue un estudio que se hizo en Australia fueron aleatorizados al azar en dos grupos 806 pacientes uno para recibir terapias interventivas con revascularización endovascular más terapia médica y el otro con terapia médica sola este estudio también trajo como resultado que no había mayores diferencias en el tratamiento médico interventivo más terapia médica frente a la terapia médica sola sin embargo si hubo una tendencia a la mejoría en el control de la presión arterial. A ese respecto una importante hipertensióloga de Padua en Italia que es la doctora Paola Caeli hizo este estudio que es el estudio METRAS es un estudio con cerca de 60 pacientes aleatorizados al azar pero bien diseñado en donde ella mostró que los pacientes que eran sometidos a angioplastia tenían una mejor tendencia a la recuperación de la función renal tenían una mayor tendencia perdón a la recuperación de la función renal después de la terapia interventiva frente a los que tenían simplemente terapia médica. En cuanto al control de la presión arterial sistólica no encontraron diferencias significativas pero si hubo una diferencia significativamente estadística en aquellos pacientes que eran sometidos a terapia endovascular con respecto al control de la presión arterial diastólica y lo mismo sucedía cuando se evaluaba el número de drogas los pacientes que eran sometidos a terapia endovascular tenían una tendencia mucho mejor a la reducción del número de medicamentos que estaban recibiendo facilitando pues la adherencia a los mismos. La doctora Caeli publicó en esta revista Neforology Dialysis and Transplantation en el 2015 un meta análisis con estos estudios lamentablemente se ve un poco borroso acá con estos estudios pero lo que yo quiero mencionarles es que si hay una tendencia en este meta análisis a ver que los pacientes que son sometidos a terapia endovascular mejoran un poco mejoran mucho más la presión arterial diastólica y el número de drogas que reciben frente a los pacientes que reciben terapia médica únicamente. En este sentido pues es muy importante considerar estas posibilidades sobre todo en aquellos pacientes que clasifican para la terapia endovascular. Nosotros aquí proponemos pues en estos pacientes los hallazgos que tienen los pacientes que tienen hallazgos clínicos de hipertensión renovascular y tienen algún compromiso de la función renal debemos iniciar terapia médica antihipertensiva con buena medicación, cambiar el estilo de vida, actuar y trabajar sobre los factores de riesgo, manejo agresivo, la lipidemia. Hacemos el ultrasonido, el duplex ultrasonográfico de arterias renales. Si el paciente tiene una función renal estable hacemos seguimiento periódico cada tres a seis meses y si no hay importante progresión de la enfermedad renal manifestada no solamente por el deterioro en la tasa de filtración glomerular sino por la presencia de incremento en la relación albuminuria creatinuria pues nosotros hacemos este seguimiento de manera permanente y continuamos la terapia médica. Si no son candidatos que pueden ser llevados al grupo de revascularización preferiblemente endovascular. Nosotros hasta el momento de los pacientes que hemos tenido no hemos tenido no hemos llevado ninguno a revascularización de tipo quirúrgico. Como conclusiones pues de esta charla nosotros debemos pensar que la hipertensión renovascular debe sospecharse en los grupos etarios de riesgo especialmente en pacientes jóvenes, en pacientes mayores de 55 años que presentan deterioro en las cifras de presión arterial después de que venían con cifras de presión arterial controladas, en los hipertensos resistentes llamando hipertensión arterial resistente aquella hipertensión en la cual nosotros estamos utilizando con buena adherencia al tratamiento más de tres medicamentos, uno de ellos un diurético y garantizando pues con los diferentes test de evaluación de adherencia al tratamiento como el test de Morisky-Green o el test de evaluación de preguntas aleatorias. Si el paciente cumple con su terapia adecuadamente, si son hipertensos resistentes debemos sospechar hipertensión renovascular, lo mismo en aquellos pacientes que hacen falla cardíaca y edema pulmonar recorrente de origen hipertensivo o en aquellos pacientes que tienen pérdida inexplicable de la función renal en hipertensos sobre todo no controlado. Es importante hacer el diagnóstico con el procedimiento adecuado y ojalá de manera temprana porque cuando no lo hacemos de manera temprana el diagnóstico, los cambios hipertensivos posteriores hacen que no se facilite el control de la presión arterial y esta ha sido una de las críticas importantes que se ha hecho a los estudios hasta ahora realizados que muchas de las terapias interventivas sobre todo endovasculares han sido realizadas en pacientes con hipertensión arterial de larga evolución, es decir, en donde ya a pesar de que se recupere el flujo sanguíneo renal, los cambios en la microstructura, en la histología renal son tan importantes que el paciente no logra ya definitivamente controlar su presión arterial. Es importante también definir el manejo mejor para cada caso dependiendo de la condición clínica del paciente y la probabilidad de éxito en particular los escogidos para manejo intervencionista. Muy importante antes de establecer el manejo intervencionista reunirse con el grupo de trabajo para poder analizar las probabilidades de éxito de la terapia interventiva. Bueno, espero que con esta breve charla, obviamente hay muchas cosas más que decir, haya quedado más o menos claro el tema. Estaremos atentos a resolver las preguntas en la sesión de preguntas. De nuevo, muchísimas gracias al Comité de Hipertensión de la Asociación Colombiana de Nefrología por permitirme estar aquí con ustedes.